En COFESE, cuidamos de ti. ¿Cómo? Procurando la libre competencia para que pagues menos y tengas más opciones al elegir productos o servicios con mejor precio y calidad. ¿Qué pasó en este caso? Se analizó la unión entre dos grandes empresas que se dedican a vender leche en polvo para bebés. Se revisó si al fusionarse Pfizer y Nestlé tendrían tal tamaño y poder en el mercado como para subir sus precios sin que ninguna otra empresa hiciera competencia con precios más bajos. Después de un profundo análisis y algunas recomendaciones, se autorizó la fusión, con la condición de que vendieran a un tercero el negocio de leche en polvo para bebés. Así, habría una empresa que competiría de manera efectiva contra Nestlé. Con ello, se evitaría afectar el gasto de las familias mexicanas. Con esta acción se evitaron daños de hasta 457 millones de pesos y que tú, como consumidor, pagarás más. En COFESE, cuidamos de ti.